Ahorita les voy a contar exactamente. Y lo que hicimos fue con más de 220 mil observaciones, es decir, de personas que recibieron o no recibieron el kit, pues lo que hicimos fue medir el impacto justamente del kit, específicamente de ivermectina, sin por supuesto omitir el ácido acetilsalicílico, entre aquellos que lo recibieron y entre quienes no lo recibieron. La versión de septiembre, de agosto de 2021, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficientes. De eso la Ciudad de México no condujo ningún experimento ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab y remdesivir. Estos cuatro medicamentos, por razones diversas, por fuentes de información diversas, ninguna de ellas científica, ninguna de ellas técnica, se empezaron a difundir en el grupo de médicas y médicos, de profesionales de la salud de México y de otros países del mundo, ¿cómo que se trataba de medicamentos que habían probado su eficacia? No. Pues hay toda una campaña de ataques al gobierno por parte del Bloque Conservador y de sus voceros, porque de todo hacen escándalo al grado de presentar una denuncia penal en contra del doctor López-Gatell, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel.